Tras la más reciente medida del presidente Nayib Bukele de restringir la estadía en restaurantes, cafés y pupuserías desde este 17 de marzo, comerciantes y clientes han opinado sobre el impacto que esto tendrá. Lo único que nosotros sentimos es que las medidas son muy extremas, porque ahorita nosotros, nosotros de esta venta que nosotros vendemos, es donde obtenemos para el sustento diario, y hoy que él va a hacer eso, vamos a dejar de ganar y lo que vamos a hacer con mi señora es rebuscarlo, de qué manera vamos a conseguir con las tortillitas. En la orden, Nayib Bukele suspende para todos los comercios relacionados a servicios de comida la atención a personas dentro del establecimiento. Para algunos usuarios de estos negocios, esta medida ha resultado positiva. Felicito al presidente de la república porque ha tomado una buena decisión, por es cierto, nos va a afectar a muchos, pero vale la pena prevenirlo. Sin embargo, algunos comerciantes han tomado nuevas contingencias a consecuencia de la medida. Las medidas que estamos tomando son que nuestros clientes nos llamen a nuestro número fijo o a nuestro WhatsApp para poder pedir las cosas y los alimentos que nosotros producimos, y así nos los podamos tener ellos en su casa y nosotros aquí que los pasen a recoger. Todas estas nuevas directrices se encuentran encaminadas a evitar lo más posible el contagio por COVID-19 en El Salvador. Las autoridades salvadoreñas todavía no reportan el contagio del virus en el territorio salvadoreño. Este fue un informe para la prensa gráfica punto com.